Bien, vamos a empezar las pruebas con la bereta manual. Bien, vamos a empezar las pruebas. Bien, ahora vamos a realizar el test con la HK. Ahora pecaréis un poquito la distancia a la que se está realizando el test. Vamos. Vamos a hacer el último. A ver si somos capaces. Bien. Y recordad, si no es Demon no vale la pena. Bien. 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 Bien.